¡Banano! Un momento, vete ¡Banano, vete! ¡Banano, vete! ¡Morre! ¡Santa, la cerebra! ¿Qué? ¡Ve, ve, ve! ¡Víste, te tú! por eso tengo el negocio del año pero el negocio del año te vas a hacer un rayo te voy a cien mil pesos te lo trates bueno me vas a llenar los sabores pero con los ojos y eso es fácil yo sé cuando bueno, se fue no, no veo nada no veo nada, bueno bueno este vamos a ver, vamos a poner el ambiente que sabor es esto dale otra vez dale otra vez dulce pero que es dulce si lo pruebo ahora, ahora pero tampoco así tú bocadillo van los primeros 20 veces vamos por el segundo ingrediente salga bocadillo, perdón si entra como que me quieres que la huele si, huele ahora la bocadillo que? roscón para los segundos 20 pesos a 40 mamalita vamos a ver viene lo último mamalita vamos a poner el ambiente el ambiente es que huele bueno huele ahora la bocadillo huele huele me lo pastiste la nariz espérate huele 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 pero no me atolles esa huele no me trata de acelerar huele, huele, huele banano un momento, un momento banano, huele, huele se va a llorar tu galleta bueno, viene lo último y el final y quiero que no te equivoques oíste, porque ya van 80 pesos ganado falta lo último viene lo último viene lo último ay, relájate tiene media vista, plata ganada ya vas a estar con el bueno, dale, dale ¿qué es lo que se dice? muere, está la acelerada ¿qué? viste, viste, viste vístete tú moe, no digas que estás haciendo eso ¿qué? aquí no va, mía, pues viste, viste, viste bueno, bueno, bueno sabrás bueno si, mía, eso pero viste a limpiarte del cerrado veas, viste, 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 mía, que estaba aquí no me vas a ponerocilitos aquí no ay espérate que este insulto y te he dicho grande la felicidad bueno, bueno, bueno pero aquí no pero vienes a bañarte bueno, bueno la última vez y nos muertes a ahorita bueno mira no veo esto me voy a poner más de ti mira pero que pasó no has animado las cosas y ya estamos pensando las cosas si ya estoy a que eres me voy a bañarte y después tengo a él me voy a hacer esas cosas delicioso hermano y tú siempre pasas a la boca quítate, 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 quítate ya si se te cosas así mira es esto, es esto, es comida tú siempre pensando en las cosas más de verdad mira muerta, muerta, muerta muerta, muerta si me lo hagas así muerta, muerta 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 sigue mal pensada sigue mal pensada siempre pensando en las cosas que no somos coge, tú sigue mal pensada contigo, ¿verdad? contigo, ¿te hago un juego contigo? siempre piensas las más cosas las más cosas las más cosas no quiero eso, no, no te voy a hacer un principio ahorita no, no me voy a hacer un poquito no, 70 ya te voy a hacer un poquito porque no me voy a hacer un poquito no me voy a hacer un poquito mal pensada busca juicio busca juicio deja bañarte deja bañarte tú que veas a chichón corta ok, me vas a una lecha corta ahí